Cuando me pongo, se pone inquieta la chapa, vibrándola como maraca, porque el papi le... A todos los tigueros les gusta mi chapón Buenas pruebas de estas nalgas que se va a me loco Tom Tom Siempre con un flow de callejón Sonando en todas las calles más viras que los micrón Genial en un capítulo No te me compares, no te me hagas el ridículo Soy la reina de mi título Soy la reina de mi título El mundo lo sabe, yo te he escrito mis versículos You know Lo tiro pa' atrás El nene lo agarra y no puede aguantar Deja cantar, estoy re pelada Yo sé que te gusta mi guitar A él le gusta mi chapón A él le gusta mi chapón A él le gusta mi chapón A él le gusta a mí A él le gusta mi chapón A él le gusta mi chapón A él le gusta a mí El ático suena pom pom